Música Yo lo soñé desde muy chica, desde que empecé a jugar, era mi mayor sueño poder estar en unos Juegos Olímpicos Así que sí, me encantó poder vivirlo, cumplir ese sueño, así que estoy súper contenta Éramos 213 deportistas, éramos muchos pero a la misma vez no tanto Nos cruzábamos todo el tiempo porque estábamos todos en un edificio, en un mismo edificio Y bueno, es por ahí eso lo que dice la gente del espíritu olímpico, es lo que vivís Porque por más de que sea el deporte que sea, estamos todos con la camiseta argentina Y todos nos apoyamos entre todos Por ahí a mí me pasó una vez, antes de ir a jugar, uno de los partidos más difíciles Estábamos con un par de mis compañeras y justo nos tocó subirnos al ascensor con Manu Zinobiri Y bueno, ahí mis compañeros empezaron a hablar y a preguntarles quizás qué nos podía decir Que nos podía aconsejar antes de ir a jugar el partido Y bueno, poder tener esa relación que empezás a tener adentro de la villa Es como un poco el espíritu olímpico de todo esto Desde los 14 yo empecé a viajar a Buenos Aires Siendo muy muy chica, ha sido todo un proceso de crecimiento más que nada, de aprendizaje Porque yo me encontraba con una ciudad nueva, siendo chica y por ahí teniendo que vivir Y superar distintas dificultades sola en ese momento Y también con lo que me enseñó mi familia antes Entonces bueno, eso es un poco lo que me ha ayudado a ir creciendo todo este tiempo Es muy difícil el tener que viajar a otro lado y dejar su vida en su provincia Porque si bien tengo muchos amigos en Buenos Aires, muchas familias que por ahí en momentos se convierten como mi familia Mi gente, mi familia de verdad está acá Así que eso también es bastante difícil y nos enfrentamos permanentemente a sacrificios que tenemos que hacer Para poder estar ahí Como por ejemplo, no sé, yo me perdí un montón de cumpleaños de mi familia, de mis amigas Me perdí hasta mi cumpleaños de estar acá, he estado viajando Muchísimas cosas que sacrificamos o que dejamos de lado por esto Pero yo creo que bueno, uno siempre lo hace porque es lo que le hace feliz, lo que quiere Y el día que no sea así yo voy a dejar de jugar porque siempre priorizo eso El estar bien, el ser feliz y bueno, cumplir los objetivos que nos proponemos En un deporte tan amateur como es el handball Si uno no tiene a su familia que lo apoya, no puede llegar porque no tenés otro tipo de apoyo Entonces yo por suerte tuve a mi familia desde el principio, me apoyaron desde siempre Desde que era muy chica, mi mamá y mi papá y bueno, mis tres hermanas y mi hermano Me apoyaron para seguir adelante, para acompañarme Y bueno, por cierto punto, gracias a ellos, también estoy ahora donde estoy Más que nada gracias a ellos Y bueno, el poder tenerlos en Río fue una de las emociones más grandes que me tocó vivir Porque estaban todos, estaban todos en la tribuna, mi sobrina que también la amo muchísimo Y verlos ahí en mi lugar, en nuestros partidos, en nuestro entorno, me alegró mucho, me emocionó mucho Jugamos en un estadio enorme que tenía capacidad para 12.000 personas Y yo nunca había jugado en un estadio tan grande y había partidos que estaba lleno el estadio Y era la verdad que, la verdad que fue una experiencia buenísima, buenísima También por suerte pudieron ir los familiares de mis otras compañeras Y nos sentimos como en casa, muy acompañados También con toda la gente que después de los partidos o antes nos escribían mensajes O nos deseaban cosas positivas, así que sí, nos sentimos muy acompañados Nuestro principal objetivo era poder jugar de igual a igual con las potencias Porque en este torneo estuvieron los mejores equipos del mundo Jugamos contra el top 10 del handball mundial Y bueno, nuestro principal objetivo era jugar de igual a igual la mayor cantidad de minutos Y si llegábamos al final del partido con un buen resultado, intentar dar el batacazo Creo que cumplimos el principal objetivo que era ese de poder jugar igual a igual Y el mayor de todos, entregar todo en la cancha Que yo creo que ese es uno de los más importantes Principalmente que hagan lo que a ellos les haga felices Si el handball es lo que les hace feliz, que le den para adelante Si tienen que por ahí sacrificar cosas o dejar de lado algunas cosas por entrenar Como por ejemplo, no sé, juntarse con los amigos por ir a entrenar Que lo hagan porque vale la pena, el deporte te da muchísimas cosas Muchísimas cosas Mis hermanas, mis amigas de toda mi vida me las dio el deporte Así que que le den para adelante y que principalmente sea en handball O en cualquier otro deporte o en cualquier ámbito de la vida Que hagan porque les hace feliz